nueva jornada de fortísimas pérdidas para el ibex 35 en línea con el resto de bolsas europeas el petróleo vuelve a registrar una gran presión vendedora en las últimas jornadas y eso está provocando que el rally que habíamos visto en las bolsas europeas en los últimos días se haya esfumado por completo a nivel técnico es muy importante que el ibex 35 mantenga los 7920 puntos por ahí está el hueco alcista que se dejó el índice el pasado 15 de febrero y perder ese hueco alcista cerrar por debajo de esos 7920 puntos abriría la puerta a caídas adicionales para el selectivo español por lo que las próximas sesiones habrá que estar muy pendientes de esta referencia de precio